Bueno, sigo con la campaña del juego de Drone Evolution, estoy en Argia, he vuelto a la ciudad de Argia, que la están atacando y bueno, ahora eso, he empezado un nuevo capítulo, que es el capítulo 6, y el objetivo que tengo ahora es evitar el bloqueo de centinelas. Vale, sí, esto es de Argia, ya porque de hecho, ahí me ha puesto el nombrecito, vamos, a 5 megabits tengo para gastar. Vale, este podría ser útil, lo de aumentar la energía, que imagino que me pondrá otra barrera. Bueno, pues me voy a subir esto, que tampoco es que pueda subirme mucho más. Vale. 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 Intenta, está intentando de atropellarme ahora mismo, intenta dos cosas, una es dispararme y la otra atropellar. Voy a reponer la acción, como ahí, ahí me está intentando atropellar, y ahí me está disparando directamente. Perdón. A ver explotar ya. Estoy usando el disco bomba porque es el más efectivo contra... Vale. Y ahí se supone que tengo salud, no se supone. Ahí. Ahora tengo que tener cuidado con el otro, que no me dispare, y lo mismo. El disco bomba se supone que es el más efectivo, que es el que me he equipado ahora mismo. Contra estos... Contra los tanques. Y el rollo es eso, que tienen dos peligros. Uno es que intentan atropellarte y otro es que intentan disparar, que es lo que está haciendo ahora el cabrón. Voy a curarme. Y los dos quitan muy... Bueno, si te atropella te mata directamente. ¿Ves? Y si te dispara, pues te quitan muy bien. Ahí está intentando atropellarme. Por eso va girando, por eso está girando todo el rato, porque lo que intenta ahora es atropellarme. Vale, voy a curarme. Y a rellenar la energía. Bueno, sin más, sin acercarnos, le vamos disparando con el disco bomba y bueno, le vamos quitando. Es una puta porque si te acercas con que te roce con el cañón, por lo menos en esta dificultad, te mata automáticamente. Entonces es una puta. Y bueno, si te roza con cualquier parte, con un alerón o lo que sea, estás muerto. Directamente. Vale, ahí estoy corriendo porque el tío me está apuntando y me gusta. Y evito, pues eso, ponerme en frente del cañón, como ahora. Y también, sobre todo, ponerme delante suyo para que me vaya bien. Como va a intentar actuar. Venga, venga, venga. Uy, estoy dando un toque. Y él también. Entonces, por nada. Vale, ese es para mí, ¿no? Ese tanque es para mí. Eso me gusta. El objetivo es de paso hasta el concentrador. Antes voy a subirme la energía y la salud. Son duros. Los tanques estos son duros porque, como ya digo, si te acercas y te roza, por ejemplo, con la torreta, estás muerto. Se supone que te ha atropellado a... Y además es que es lo que intentan todo el rato. Y los disparos, pues también tienen tela porque te quitan el modo ya. Vale. Ya estoy dando un toque. Vale. 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 FIL integral, aaahhhhh. Vale. Vale ah. Vale. Vale, no, vale. Vale maravilloso. Vale, vale. ¡No, vayos! ¡WOW! 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 Tranquil. No estoy dando. Están viendo tíos. Voy a encarar el dinero de tíos. Están caminando y no voy a vender. ¡WOW! 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 Por ahí estoy intentando la de bordillo que tengo. ¡WOW! 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 ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Wow 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 Quedan de a todo Wow Wow Vale, que carabas No, no sé. Puta navidad esta de mierda. Ahí estoy viendo que tengo... De verdad tengo que girar la copeta de mierda. Que me pongo eso, a girar para ver mi alrededor, el entorno y eso. Y así ya no me da tiempo, porque ya me está viniendo alguna nave. Tenía energía también, ahí ya no me da tiempo. Estas navidad estas de mierda tienen mucho más de ir. ¡No, no no! ¡Lo menos, no! ¡Lo menos! ¡Tení la mirada! Ahora debería curarme, si me dejan las grandes compañías. Voy a retroceder hacia atrás y espero que no me hayan quitado el punto de guardar, ya está. Para el disparo secundario, que ahora va muy bien para que salta los cambios estén muy rápidos Para el medio, lo que pasa es que es de guardar. Yo voy a disparar a esto. Hele, hele. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Qué coño me estoy diciendo? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Ahora andarse y mirar atrás Porque ya pasa todo ¡Suscríbete! ¡Ey! ¿Por qué coño me he bajado? El tanque ha desaparecido Bueno, me imagino que ya ha llegado A donde tenía que llegar 5 megabytes tengo para actualizar Que me parece que no me llega Con 5 megabytes no me llega para nada No, necesito más Puedo subir esto por ejemplo Pero esto es para el multijugador Y esto también No... Pasa Esto es para el multijugador Vale 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 Hay muchos muy juntos Y eso el peligro que tiene es que Si te enchufan 2 a la vez Y lo dejo Vale 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 no va bien. hay un archivo y voy a apurarme lo dispara va, el curador Va a volverme de aquí Que sitio este que me gusta Estaban ahí rolando Ok Oh man Y a dormir Me queda en mierda del escudo Me parece solamente Y ese con el ataque bomba Con el disco de bomba No debería ser muy complicio Es muy complicado de derrotar precisamente No, que va Es un mierda además A lo que más vulnerables son estos Al ataque ese de bomba Que además les jode el escudo bastante a la cosa Y una vez no tienen el escudo Pues ya se quedan metidos Vale Vale Algo 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 Bueno, no está bordado. Estos son unos cabrones Mira tu mierda Creo que eso que se esquiva Saltando Lo que pasa es que Cuando los estás atacando Te quedas muy vencido Lo que pasa es que Lo que pasa es que Lo que pasa es que Estos son muy duros estos cabrones Y además en el ataque Sé que hacer Es una puta Pero bueno Este tío está mal muerdo Qué muerdo Y no lo sabe Bueno Esos serán dos Ven 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 Llegamos tarde Dime Dime cómo fue Cómo es perder A todos los demás Eso en la cuadrícula ¿Cudiste sentirlo? No serías capaz de comprenderlo Ya está bien Se lo va a ganar No No te hagas miedo Yo no lo tuve ¿Halen? ¿Halen? ¿Eres tú? Halen ya no está Soy a Braxas ahora ¿El accidente? No llegaste a matarlo Lo cambiaste ¿Qué le has hecho? Solo mostré su verdadera cara ¿Halen? ¿Qué ha pasado? Ahora da igual Esto es lo que soy ahora Y lo que seré Se parece salido de la De la guerra de las galaxias Como todos los ISO Solo se necesita Un poco de valor Para sacarla Esa atrocidad no es Halen No es un ISO Es una perversión Que has engendrado ¿Quieres insultar? ¿De verdad? ¿Así quieres acabar? Adiós Radia Radia No No Sigamos Sigamos Equilibra esto No puedo seguir ocultándome Klu Debe rendir cuentas Por Radia Y por los demás Estás conmigo O te quedas ahí Joder Mira quien fue a hablar Que la tía Lo último que ha hecho Ha sido de esconderse Lo que le acabo de decir Es la hora Yo me he cargado La mitad del ejército Del mamarracho Este ¡Hasta la mitad del ejército! No to割